Buenas noticias para los mexicanos. Hace algunos años la doble ciudadanía mexicana para los que nacían en el extranjero estaba limitada, pero eso ya es cosa del pasado. En mayo del 2021 se dio una reforma a la constitución que ahora permite que las segundas y terceras generaciones puedan heredar a sus hijos la nacionalidad mexicana. Y es que antes del año 2021 la segunda generación nacida en el extranjero no tenía acceso a la doble nacionalidad mexicana. Anteriormente la constitución establecía que los mexicanos nacidos en México podían heredar la nacionalidad a sus hijos. Eso significaba que las segundas y terceras generaciones ya no estaban en condiciones de hacerlo. El bebé de Carla ya es nacionalizado mexicano y ahora sus nietos también podrán tener la ciudadanía mexicana. Una noticia agradable para ella. Es importante porque uno no sabe en qué país ellos se van a desarrollar. Entonces, como les decía, pues son oportunidades que tienen, oportunidades nuevas que tienen. Y yo me siento orgullosa de ser mexicana y quiero que ellos también lo sientan. Y es que tener la nacionalidad mexicana tiene muchas ventajas. Los beneficios que se adquieren con la nacionalidad mexicana son el derecho a votar, el derecho a cambiar tu residencia sin necesidad de obtener ningún tipo de visa, inclusive ingresar a territorio nacional sin tener que pagar la cuota que se le cobra a los extranjeros, comprar propiedades en territorio nacional y adquirir ciertos beneficios que únicamente se le otorgan a mexicanos. Si le gustaría otorgarle la nacionalidad mexicana a sus hijos, esto es lo que va a necesitar. Acta de nacimiento del menor, identificación del menor, debe comparecer uno de los padres desregistrados si están casados ambos padres. Si no están casados, ambos padres deben acudir al registro. Acta de nacimiento de cada uno de los padres, identificación oficial vigente con fotografía de los padres. Acta de matrimonio si están casados, se requiere la presencia de dos testigos. Y no nada más es darle la ciudadanía, sino también darle la herencia cultural que tenemos en nuestro país. Pero se empieza por algo, por el papel, ¿verdad? Para su primera cita se le aconseja no venir con toda la familia, solo la persona que va a otorgar la ciudadanía mexicana a su hijo o a su hija. Si necesita más información puede llamar al teléfono que aparece en pantalla. En Los Ángeles, Andiluque, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.